Sacrifico a todos los monstruos para invocar al todopoderoso Dragón Blanco y Ojos Azules Ojos Azules Relámpago Blanco ¿Crees que no es posible desatar el poder de estos cambios en Master Duel? Pues prepárate porque tomaré 3 Dragones Blancos de Ojos Azules, un puñado de cartas meta y con ello construiré el deck puro de Ojos Azules más devastador que hayas visto Para el que no me conoce, yo soy Judaco y quédate hasta el final que vamos a enfrentarnos a mazos de todo tipo Pero antes, si quieres tener tus cartas en físico de la forma más fácil y cómoda posible en Cartrader podrás encontrar el mejor precio de cartas de internet ¿Sigues buscando esa carta suelta para completar tu deck? ¿Buscas algún booster, paquet de lata o estructura? Todo lo que necesitas para convertirte en el mejor duelista lo tienes aquí en cualquier idioma entre vendedores de todo el mundo No pagues tanto por envíos Con Cartrader Zero realiza tus compras a todos los vendedores que quieras y sin costo de envío, Cartrader almacenará todas tus cartas para enviarte un solo paquete posteriormente Ahora note muchísimo dinero Y no te preocupes si vives en el antiguo Egipto Cartrader entregará tus cartas a cualquier parte del mundo Solo ve al link en la descripción Regístrate y recibe de mi parte 2,25 dólares de bienvenida Muchas gracias a Cartrader por hacer posible este video Ante ustedes duelistas, el deck del dragón blanco de ojos azules En resumen lo que haremos con este deck será básicamente acelerar la búsqueda y la invocación especial del dragón blanco de ojos azules y todas sus versiones alternativas Como el dragón blanco alternativo de ojos azules, el dragón jet de ojos azules y varios otros que están por allí Una vez tengamos a varios de estos en el cap, serán nuestros materiales para invocar por xyz Pero principalmente utilizaremos el arte ritual avanzado para invocar por ritual al dragón caos máximo de ojos azules Así como también fusión definitiva para atraer por fusión al dragón tirano de ojos azules y al todopoderoso neo dragón de ojos azules definitivo Ahora, puede que sepas que tengo un video en donde explique carta por carta cómo funciona el núcleo de este deck Sus estrategias y sus jugadas Si no lo has visto, te lo estaré dejando al final del video y en la descripción Pasando a las hand traps, tendremos básicamente maxi debido a que el meta está plagado de invocaciones especiales Este será nuestra hand trap principal, así que nos garantizará un poder de robo importante cuando no sea negada Del mismo modo, infinito temporal será utilizado como hand trap cuando vayamos de segundo o no tengamos cartas sobre el campo Será nuestra introducción principal cuando vayamos de segundo Y estos 3 monstruos avistia que ven acá, toman el lugar de las 3 ash blossoms que pudiésemos llevar Ya que la utilidad que nos ofrecen, que es bastante superior Desterrando el cementerio oponente para invocar de modo especial, son dragones Y una puede mandar a cualquier monstruo del oponente al cementerio Otra es un autorizador de invocaciones especiales Y la última es un buscador de dragones Lo cual, siempre viene de utilidad Y básicamente eso, te dejo en la descripción a este deck para que lo utilices Para conseguir las cartas principales de este, en el sobresecreto marfil celeste Podrás conseguirlas crafteando alguna de las cartas super raras del arquetipo Como la piedra blanca de los antiguos, por ejemplo Si aún no sabes cómo hacer esto, tengo un video donde te explico cómo El cual también dejaré al final del video y en la descripción Lo malo de este deck, como ya te habrás dado cuenta Es que es demasiado caro, mira esa mierda Tiene como 30 ultra raras y 20 super raras Y además, lo más lejos que vas a llegar con él es hasta platino máximo Si quieres subir hasta los rangos más altos del competitivo Tendrás que modificarlo sí o sí Puedes agregarle super polimerización Puedes agregarle pelea pareja O mezclarlo con otro arquetipo meta Como de despia señalado O plan de despia O algo así Ahora, si crees que a este deck le vendría bien otra carta Déjala en los comentarios para que entre todos podamos ayudarnos a mejorar Aunque, seamos honestos Si estás en este video, tu intención no es llegar a maestro Lo que sí te garantizo con este deck es que vas a pasarla genial ¿No me crees? Que empiece el duelo ¿Contra qué nos enfrentamos? Contra casa del cielo Bien jugado para ser un principiante ¿Pero cómo te enfrentarás a esto? ¡Admira! ¡Dragón blanco alternativo de ojos azules! ¡Dragón blanco destruye a su monstruo! Listo Ya nos encargamos de ese efecto Ahora te advierto que debes prepararte para lo que te espera Pero no importa que hagas No hay preparación para esto ¡Invoco por fusión! ¡Admira! ¡Dragón tirano de ojos azules! Y activo la melodía del dragón que se despierta Descartando una carta Permite atraer dos monstruos a mi mano Ya verás de qué se trata Ahora no nos entendamos más de lo necesario ¡Dragón tirano! ¡Atácalo! Y con eso activo el efecto ¡De mi dragón jet de ojos azules! ¡Aterriza en el campo! ¡Activa tu efecto! ¡Y devuelve! ¡Agarra tu mierda! ¡Ataca! Espero que te vaya mejor en el siguiente turno Acéptalo amigo No hay una sola carta en todo tu mazo Que pueda enfrentarse a mis dragones de ojos azules Una ficha ¿Pretiendes enfrentarme con una ficha? ¡No me hagas leír! ¡Qué loco! Una ficha ¿Listo? Me da risa que estos decks spamean cartas sobre el campo Sin miedo al éxito Bien jugado Se deshizo de nuestro mazo y lo mandó al cementerio Pero tendrás que esforzarte un poquito más Nada malo Saca la carta que prefieras Eso no cambiará nada Perfecto Perfecto Has demostrado hacerlo bien pero No importa que hagas No podrás contra mis dragones Activo el efecto del dictador de los dragones Y le invoco al campo Por favor ¡No me hagas reír! Activo el efecto del dictador de los dragones Descarta un monstruo Y ahora vuelve al campo Lo vas a pagar carísimo Bien jugado Eso no es suficiente amigo Entiéndelo Dictador Ataca su token Ahora Dragon Jet Vuelve Demuéstrele quién manda Uy cómo te atreves Es hasta de su monstruo Bueno Uno menos hay que preocuparnos Uy voy a destruirte hasta que no quede nada de ti Voy a hacer una prueba de tu propia medicina Hasta que es imbécil ¿Qué haces? Por favor Tiene que ser una broma ¿Qué no entiendes que esto se trata de poder? ¿Por qué no lo entiendes? ¿Por qué no lo comprendes? ¿Por qué no mueres de una vez? Dragon Jet Ataca Y deshazte de su mugrosa torre Segundo dragón Al campo Creo que jugar contra un D como este fue demasiado estímulo para ese pobre tipo Ok, ok Perfecto Hagamos esto Vamos con un Maxi Para empezar Calentemos con eso Perfecto Ah, como una buena Ash Para frenar a Maxi Eh, no No vas a hacer eso amigo mío Vamos a negarnos aquí todo el día Perfectamente No tengo ningún problema en negarnos todo el día No vas mejor que el anterior amigo Tu juego es tan torpe como el de todos en este juego Si crees que llevaste con tu dragoncito las cosas al siguiente nivel Pues llevemos las cosas al máximo nivel No me dejas otra opción Máximo cal por ritual A mi dragón caos máximo de ojos azules ¿Qué esperas dragón? Ataca Lo vas a tener de vuelta Pero vamos amigo Es como si ni siquiera lo estuvieras intentando Te voy a enseñar como se juega a sacar Vamos a hacer una cosa Vamos a enfrentarnos uno contra uno Y verás que eso no hace nada de diferencia En tu destino ¡Te haga un caos máximo! ¡Desaste de eso, monstruo! Magnamut Perfecto Amigo, ¿por qué no mejor admitas tu derrota? No, no No veo por qué luchar tanto Y terminar sin hacer nada Caerás ante mis monstruos superiores Este juego es sobre poder ¿Por qué no lo entiendes? Como con la piedra blanca de los antiguos Por favor Amigo, amigo Pero Comprende Ya se acabó Yo uso mi piedra blanca de los antiguos Para traer por enlace A una carta De alguien que se enfrentó a este mazo Hace mucho tiempo ¡Moco, ánima renunciada! Ese es el único buen movimiento Que has hecho en todo En todo este duelo Pero ya se acabó, hermano Suficiente por hoy ¡Desaste de él! Dios, qué buen mazo Ok Parece ser que es un mazo de agua Pero ¿Por qué nadie lo intenta en este juego? Te voy a enseñar ¡Ay, qué buen! Este man Activo La melodía del dragón que se despierta Deshaciéndome de mi piedra blanca de los antiguos Perfecto Bien Con eso no será suficiente, hermano Lo lamento Lo lamento por ti Pero eso no va a ser suficiente Y traigo estos dos monstruos Ahora Te presento Al imponente Dragón blanco alternativo De ojos azules Con una carta boca abajo Ataco directamente ¡Dragón blanco! Los puntos ya empiezan a bajar, amigo ¿Qué es esto? Los proponderís Los gansitos No me jodas que estás jugando gansitos Como que Sí, señor Estás jugando gansitos Qué loco ¿Por qué no? Claro El loco pone Su vaina de agua Para despistar a la gente Claro, claro Bien hecho Mejor no, Rey Déjalo así Te voy a destruir De alguna forma Ahora sí, ya basta Vamos a ver De qué estás hecho Dragón blanco ¿Por qué no desintegras a ese pájaro? Eso activa el efecto De mi dragón jet De ojos azules Aterriza en el campo Deshazte de él Perfecto Empecemos con él Activo el efecto De canjear Enseguo el jet Perfecto Activo la melodía Del dragón que se despierta Descarto el dragón blanco De ojos azules Al cementerio Traigo Esto Y esto Ahora ¿Qué tal? Dragón blanco alternativo De ojos azules Prepárate para pisotearlo Pongo esta carta boca abajo Y vamos a dejarlo así Vamos a ver ¿Qué tienes? Loya de la extravaganza ¿Qué vas a hacer? Tío Maxi ¿Qué te atraes? ¿Es uno? Por su imagen Podría ser un ala negra Pero No me fío Abril lento Ok, ok Veamos cómo lo haces Perfecto Dame más cartas Dame más Activo el efecto Valdraco a Bistial Estirro su carta Y al campo ¿Es que puedes ganar? Mis dragones van a acabarte Hasta que no quede más nada de ti No importa qué carta tengas No importa qué deck tengas Robo ¿Qué no entiendes? Que esto se trata sobre poder Activo el santuario de dragones Haber estudiado mi monstruo Fue una buena jugada Pero En el fondo fue un error ¡Dragon Jet! Prepárate para hacer los trizas Utilizo el retorno de los señores Dragón Si pensaste que con un jet Era suficiente Pues contempla al segundo Pero eso no es todo ¡Activo fusión definitiva! Bien hecho Dragón Jet Besate de sus dos monstruos Por favor So jet Ataca A Bistial Ataca Y ahora ¿Qué vas a hacer? Eso, 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 eso No te rindas Bien Eso estaba hablando Me volviste la mano Que eso me hace la tuya Cuando tengas que invocarlo De nuevo al campo No puedes Hacerte de mis monstruos Entiendelo Este juego se acabó Activo polvo pluma de arpía Nunca fuiste amenaza para mí Largo de aquí Eres como una presa desesperada Que lucha por escapar Acaba con sus monstruos En la que pico el abrigliento Es bastante, bastante consistente Con sus cartas nuevas Agarraos fuerza No será como tú quieras Será como yo quiero Ya vio lo que estás haciendo Vamos a hacer esto Lo más rápido para ti Sacrifico a todos los monstruos Para invocar al todopoderoso Dragón blanco de ojos azules Ojos azules Tienes que estar de acuerdo Que ese final merece Like Y una suscripción Como te dije al comienzo del video Acá arriba Y en la descripción Está el video Para que aprendas A crear cualquier deck Como gustes en MasterDuel De forma muy rápida Y si quieres entender Cómo funciona este deck Y su arquetipo En profundidad Acá te dejo el video Para que aprendas cómo Nos vemos allá Y recuerda Mi nombre es Judaco Y si confías en el corazón De las cartas Prepara tu mazo Y que empiece el duelo